Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un libro, es este, es Blue Exorcist, así, el volumen número 3 de Kazue Kato, es de la editorial Norma Editorial, a mi me costó 7,50, es la tercera parte de esta saga de Blue Exorcist que tiene 12 tomos, ya os había hablado del primero y del segundo, y en este caso nos cuenta la aventura de Rin y de su hermano, en la escuela de exorcistas, donde el tema principal es que existe un gato que pertenecía al protector de Rin, y es un gato endemoniado que al morir al profesor, le sata al demonio que hay dentro, y Rin tiene que controlarlo, aparte de otras muchas historias, como también nos cuenta un poco la historia de Siemi, que es esta chica, que también está en la escuela de exorcistas, a mi es un libro que me ha gustado quizás mucho más que los anteriores, ya que tiene muchísima más acción, pero también logramos llegar un poco a conocer más a los personajes, sobre todo al del profesor, al que era el protector de Rin que murió, le llegamos a conocer un poquito más su pasado, también tenemos personajes nuevos, una exorcista de primera clase, y bueno, que deciros, aparte de que está en blanco y negro, yo creo que este color es muy bueno para este tipo de trama, de exorcismos, satán y demás, y que lo recomiendo totalmente, eso sí, no recomiendo leer este sueldo, recomiendo más leer el primero y el segundo antes, porque si no va a haber cosas en este libro que no vais a entender, con lo cual totalmente recomendable, pero habiendo leído los dos anteriores también. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, le des a me gusta, os suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.